Ella es la ingeniera Laura Rodríguez, una de las profesionales responsables por parte de la electrificadora de Santander de la realización de la obra de expansión eléctrica que beneficiará la zona del Magdalena Medio y que conecta Barranca Bermeja con Puerto Wilches, trabajos que han generado los reclamos por la afectación de un predio de propiedad del ciudadano Jesús Olaya Benítez. Lo primero que señala la profesional es que esta es una obra de interés público y como tal prima sobre intereses particulares. Nosotros estamos haciendo un proyecto de utilidad pública, una línea de transmisión de energía, la línea Barranca-Puerto Wilches, 115 kilovolts, tiene esa declaración de utilidad pública y está en la ley de servicios públicos, la ley 142, y nosotros dentro del recorrido de la línea tenemos 68 predios donde ya hemos logrado legalizar y pagar a 66 propietarios. Es decir, tenemos ya el 97% de la gestión predial resuelta. Sin embargo, la empresa de energía eléctrica aduce que ha hecho importantes ofrecimientos al señor Olaya Benítez, quien no los ha aceptado, hecho que ha motivado ir ante un juez de la República que les ha concedido de manera anticipada en el proceso la servidumbre y ello, según explica, les permite intervenir en el predio mencionado. Con el caso de don Jesús, nosotros hicimos el acercamiento inicial, la oferta que le hicimos no fue de su agrado, él, llamémoslo, sus pretensiones se salen del marco de actuación que tenemos, que son unas tablas de precios que ofrecemos que están avaladas y tienen, llamémoslo, una técnica y una valoración previa. Entonces, la misma ley nos da la opción de irnos por el proceso de imposición y recurrimos al juzgado primero del circuito Barranca Bermeja y en septiembre del año pasado el juez nos dio la opción de la servidumbre, nos autorizó la servidumbre y el permiso para la ejecución de obras. La señora Rodríguez explicó en las noticias que sólo una parte del predio será utilizado por los trabajos de expansión y que la carga que allí se instale en nada afectará la restante infraestructura de la finca y tampoco pondrá en riesgo la vida de los que habitan la misma. Tenemos la autorización, o sea, el juez por ser una obra de utilidad pública ya nos dio el permiso, tenemos tanto el permiso del servidumbre como para la ejecución de las obras, entonces lo debemos hacer, es importante e invitamos al señor Jesús que no se oponga a la obra porque tenemos ese permiso, llamémoslo por un juez, nosotros estamos haciendo una obra de utilidad pública, beneficia a los habitantes del Magdalena Medio, 150 mil clientes de nosotros se van a beneficiar porque hoy, por ejemplo, tenemos una línea hacia Puerto Wilches y esta línea lo que está dando es una alternativa de confiabilidad. Explicó la funcionaria que esta obra en materia de predios ya tiene resuelto más del 90% de los casos y que esta obra se tiene proyectada para ser entregada y puesta en funcionamiento en este año.